Cielo Rojo, Alma y Andrés, la historia de un gran amor que el destino se empeña en separar. ¿Tú sabías lo que hubo entre él y yo? Su madre, que en paz descanse, me ordenó que sobornara al cartero para que no le entregara las cartas que usted le manda. ¿Qué? Un amor prohibido porque ahora Alma está infelizmente casada con Víctor. ¿Te casaste conmigo por, por lástima? ¿Por qué te convenía? Yo no tengo la culpa de tu enfermedad. He estado contigo en las buenas y en las malas. He estado contigo con tu enfermedad, con tu borrachero, hasta cuando con lo puedes, con todas he estado contigo. Déjame. El hijo de Loreto, una mujer dura e intrigante. Y Andrés tiene una relación con Lucrecia, una mujer caprichosa, capaz de todo por atraparlo. Tú y yo estamos esperando un hijo. A pesar de todo, Alma y Andrés deciden que nada ni nadie podrá separarlos. Es nuestra última oportunidad. Piénsalo, mi alma. Por algo Dios permitió que estuviéramos juntos otra vez. ¿Estás seguro que nunca te vas a arrepentir de tomar esta decisión? ¿Cómo me dices eso, mi alma? Por supuesto que no. Júramelo. Te lo juro. Te lo juro con este corazón que te ama como un loco. Está bien, me voy a que me digas. Desde la noche, desde la noche en que te perdí. Pero el destino, una vez más, logrará separarlos. No te lo voy a perdonar nunca. No pueden obligarme a vivir aquí. ¿Desde cuándo te has estado revolcando con esa decisión? Tengo derecho a ser feliz. Lo amo. Cállate. 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 Todo fue un accidente. Yo no quería que esto pasara. Eres una criminal. Todos tenemos un precio, todos. Es cuestión nada más de llegarle. Piénsalo. Cállate. Dice que usted tiene que hacerse responsable de su hijo. Y que ella nunca va a dejar a Don Miguel. En ningún momento consideró, hizo como usted. Solo le siguió la corriente y controló. El joven Andrés, cuando se enteró de lo que pasó... ¿De qué? Decidió irse. Pero el amor entre Alma y Andrés dio frutos. Una hija llamada Daniela, a quien le arrancaron de los brazos apenas nació. Mentiras, calumnias e infamias. Hacen que Alma cumpla una condena por un crimen que no cometió. Tras cumplir su sentencia, el destino pone en su camino a Gonzalo. En este pueblo, van a aprender a respetarte. Gonzalo la protege y la cuida, hasta que ella acepta casarse con él. Con su apoyo puedo buscar a mi hija. ¿Te das cuenta? Con él sí puedo enfrentar a Doña Loreto. Es ahí donde las vidas de Alma y Andrés se ven entrelazadas nuevamente. No solo por el amor, sino por el de sus hijos, Daniela y Sebastián. A quienes el destino los pone en una encrucijada. Se aman, pero... Aparentemente son hermanos. Solamente me importa lo que piensas tú, lo que yo siento. La aparición de Alma reavivará en Loreto el odio que siempre ha sentido por ella. E intentará alejarla de Daniela a toda costa. Pero tu abuelita es terrible. No le creas todo lo que te dice. Para mí mi mamá siempre ha estado muerta. Nunca pensé que fuera a aparecer. Y mucho menos convertida en mi abuelita, ¿verdad? Ya sé que les cae mal y no les pido. Mira, Dani, entiendo que te sientas mal. Además, tú no tienes la culpa de ser hija de una piruja. Sí, está cañón. ¿Que tu madre es una piruja y que te tuvo en la cárcel? Pues nunca le perdonó el supuesto asesinato de su hijo. Alma y Andrés vivirán en medio de un eterno torbellino. Pasiones, ambiciones, intrigas y engaños marcarán sus vidas. Muy pronto. Edith González, Mauricio Islas, Regina Torné, Hugo Stiglitz, Andrea Noli, Alejandra Lascano, Lambda García y un gran elenco. Vivirán bajo un cielo rojo en busca de la felicidad.